Partidos disputados aquí, en lo que es la comarca, en donde el básquet local tuvo su encuentro en este estadio, en Jorge Yello López, a Villa Congreso, recibiendo a San Martín. Fue triunfo de las Santas, 54 a 23. Quien se quedó con el puntaje más alto en los goleadores fue Karen Escale, 18 puntos para la de San Martín, mientras que en el conjunto local, Delfino Otero, cosechó 8 unidades. El segundo encuentro disputado tuvo lugar aquí, en el estadio Alfredo Gerometa, donde Sol de Mayo recibió al Deportivo Patagones. Fue victoria del conjunto de visitantes, 46 a 22. La goleadora para parte del Deportivo Patagones fue Janet Masson, con 14 puntos, mientras que en Sol fue 9 puntos para Camila Amarilla. Nosotros dialogamos con los protagonistas y nos contaban lo siguiente. Saludarte, felicitarte por el triunfo. Un Depo que sigue demostrando lo de la primera vuelta, ¿no? Ahora en torno a clausura, dos partidos seguidos, dos partidos ganados. ¿Cómo ves al Depo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Sí, la verdad que nos va muy bien. Un partido por parte es complicado, pero nada, lo supieron llegar las chicas. Yo estuve un poco complicada, pero nada, bien. ¿Cómo ves al Depo en el futuro? ¿Cómo vienen los entrenamientos? ¿Cómo te sentís vos? Sé que estuviste con mucho trabajo con lo que fue el Provincial y demás. ¿Cómo ves el futuro aquí en el Deportivo Patagones? La verdad que bien. Los entrenamientos muy bien con el Gordi. Siempre viendo que se puede sumar, que se puede mejorar. Pero sí, siempre viendo el futuro. La verdad que espero lo mejor. Creo que nos va a ir bien. Muy contenta. Creo que nos sumamos a un grupo que ya venía armado, venía jugando, venía teniendo buenos resultados también. Todas las que nos sumamos lo hicimos para sumar. Estamos todavía conociéndonos porque son todas chicas nuevas que por ahí quedamos las más grandes. Y toda la juventud que está midiéndole muchísimo a los ajed femenino. Creo que es un club que siempre tuvo ajed femenino y le está poniendo todo, todo el tiempo. Tiene sus frutos, que creo que son todas las chicas que llegaron, que están jugando de primera. Y que han encontrado un formato y un equipo que les dio resultados, que fueron mejorando y que se vio en el transcurso de todos estos torneos. Así que nosotros, todas las más viejitas, por ahí lo que hicimos es sumarnos para seguir generando más, para tener un poco de recambio. Y nada, jugar al básquet que es lo que nos apasiona, nos encanta y esa es la intención. Muy bien, así culminó entonces la segunda fecha del básquet local, el terreno de clausura de la asociación del básquet del Valle Inferior. Nos reencontraremos la próxima fecha para ver qué es lo que sucede con los próximos encuentros.